Durante las últimas horas se realizaron dos operativos de control de armas de fuego en el sur de Guayaquil. Una persona quedó detenida y en uno de los casos, los uniformados detectaron una gran cantidad de armamento y municiones. Los agentes llegaron hasta esta vivienda tras las denuncias, que aseguraban que ahí vendían y alquilaban armas de fuego. El operativo se realizó esta madrugada en el sector conocido como Miami Beach, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Personal de la Dirección General de Inteligencia inspeccionó cada rincón del domicilio y detuvo a un hombre. Se tenía conocimiento que estas personas tenían armas de fuego, con las cuales cometían hechos ilícitos ante la sociedad. Presuntamente nos indicaban que él mismo ocupaba y igual también alquilaban este tipo de armas. Mientras, en otro caso, la policía decomisó varias armas y municiones durante el allanamiento a un inmueble en las calles García Goyena y Tunguragua, también en el sur de Guayaquil. En este operativo no hubo personas detenidas. En dicho inmueble se tenía información que estarían fabricando armas artesanalmente, razón por la cual producto de este operativo se logra incautar 10 cañones, 7 culatas, asimismo se logra incautar un arma de fuego calibre 25 tipo pistola con su respectiva alimentadora, algunos instrumentos que servían para la fabricación de estas armas, así como el polvo inclusive que sirve para empabonar los cañones del armamento. Las investigaciones se centran ahora en determinar si ambos casos están relacionados.